¡Buenas! ¿Cómo les va? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal En el día de hoy vamos a hacer un haul Les voy a mostrar unas compritas que estuve haciendo Y nada, se me acumularon Digo, bueno, voy a mostrar Qué onda que compré Y nada, empecé Empezamos por la perfumería Acá compré el perfume de Cher El 16 Es este perfume Es el dorado Es el que más me gustó Como me quedó para mi pH de la piel Me duró un montón Yo ya había probado el rosa, me encanta Lo tiene Ale Y cuando fui a la casa lo probé De todo moda, compré tres cositas Me compré este Necessaire En realidad es una cartuchera Pero yo lo voy a usar como Necessaire Porque me sirve muchísimo para llevar cositas acá Acá y acá en los tres compartimientos Es muy hermosa y muy estéril No me digan que no es estetic Estetic o esteric A lo que digan Pero me encanta Tanto la combinación del verde con fucsia Después compré este Necessaire Que este es de otra tela Esta es una tela más finita Y este es de lona Me encanta Súper Pinterest Nada, este es más grande Y por dentro es amarillo Me encanta La verdad que Me re gustaron todos los Necessaire Y cartucheras que trajeron en todo moda Tenía ganas de traerme todas Pero obviamente no podía con todo Y compré mascarillas Bueno, ahora vamos a seguir con la parte de la ropa Bueno, para las fiestas me había comprado Ropa, pero no les mostré Me había comprado esta Pollera pantalón Es un shortcito Que adelante es así Y tiene el tajo Tiene el tajito ahí Súper cute Me encanta Es de bengalina No la usé al final Porque estaba súper hinchada La pude usar en la primera Porque hacía mucho frío Así que todavía no la usé Ojalá muy pronto pueda usarla Porque me encanta Y si no, en invierno con medias negras Va a quedar genial Luego el otro día Me compré Esta remerita Que es manguita princesa Esta es de ¿Cómo es que se llama? Esta tela Bueno, no me acuerdo Les voy a dejar ahí el nombre Y si después me acuerdo les digo Tiene acá El tajito Para atar Y abajo es Esta tela Me encanta La verdad que estoy súper fan De las manguitas Esta tengo varias remeritas así Incluso Acá hay otra Este es Un estilo parecido Pero es más de vestir Y también tiene Como Ahí El elastiquito Esta tampoco La usé todavía La rojita sí la usé Para hacer un video Pero no la usé Para salir a la vida real Digamos Esta también Pero no No las usé todavía Me encanta Esta obviamente Que se estira Es mi favorita Bueno También había comprado Esta sí me la puse Para la fiesta Tiene brillito Es súper linda Me encantan Las manguitas También así como Con Como si fuera Princesa Manguita princesa Es re linda Y esta es de Terramanía Una tienda que está En varios lugares Ahí en San Fernando También está En San Miguel Y no me acuerdo Donde más Pero bueno Después compré Este vestido Se los voy a estar Mostrando Acá en el costado Porque no se ve bien También tiene Mangas Así Y Ahí Es largo Todavía no lo sé Porque no me gustó Como me quedó Encima Bueno no sé Si me gustó Como me queda Pero no sé Como que me queda Demasiado grande Y no me animo A usarlo Pero bueno Después también Me había comprado Este remerón Del pato Ronald ¿Cuándo es este? No, Lucas Del pato Lucas Que bueno Para usarlo Con las bikers Que había comprado Una vez Que si no lo vieran Al bolse Lo voy a dejar Ahí arriba Después Compré Este blazer Azul Que miren Que hermoso Este obviamente Ahora no lo puedo usar Porque Está haciendo calor Pero Está súper lindo Me encanta El color Está súper cute Este Y el de las manguitas Transparentes Son mis prendas Favoritas Junto con la roja De todo lo que Vieron Y después Compré Este pantalón Que es así Tiene pinzitas Y Es un Wailette Pero con Las pinzas Acá adelante Me encanta Este sí Me encanta Se lo probó Mi hermana El otro día Cuando vino a casa Y me encantó Cómo le quedaba Así que Es súper lindo Tampoco lo usé Porque bueno No estoy saliendo Mucho No tuvimos oportunidad De usarlo Así que no lo usé Todavía Pero muy prontito Lo voy a usar Lo voy a mostrar Acá al costado Para que lo vean mejor Y bueno Esas fueron las compritas Que hice Espero que les haya gustado Y si no No se olviden Suscribirse Y de comentarme Cuál fue Su prenda O su comprita Favorita De las que hice Nos vemos En el siguiente video Bye